Y bueno, de la granja de películas muy parecidas, muy homogéneas que produce Caribbean Cinemas, pues viene ahora mismo Perdiendo el Juicio, una nueva película de Frank Peroso, que ha trabajado y ha hecho muchísimos títulos con Caribbean Cinemas o Caribbean Films en este caso, que también distribuyen las películas y también son la compañía exhibidora más importante del país. Y la cadena de cine es, por supuesto, más importante del país. En esta nueva incursión de la película, en esta película está protagonizada por Clarisa Molina, esta chica de origen dominicano que triunfa como presentadora en el programa El Gordo y la Flaca, de Univision. Y también está Chalim Ortiz, que ahora tiene también añadido el Chalim Ortiz-Goyco. Claro. Aprovechando dos cosas, que es hijo de Charitín, Goyco, prima a su vez del legendario Freddy Veras Goyco. Entonces, señores, la película trata de lo siguiente, son dos exitosos abogados, parece que la especialidad de ellos es trabajar las separaciones, los divorcios. Son muy exitosos, son muy adinerados, por lo que parece. O, también como me dijo una vez un abogado, bueno, mira, lo que pasa es que yo ando en esta ilusión, pero hay que armar su lío, para que el cliente vea que usted tiene, pero mentira, no tengo cuarto o nada. El fronteo. El fronteo. Puede ser eso, ¿no? Exacto, el famoso fronteo en República Dominicana. El punto es que ellos tienen, que se conocen, ustedes saben que son estas comedias de personas que se llevan mal, y ustedes saben que van a terminar juntos, ¿no? De eso es que va. Ellos se caen mal de una vez, de una forma casi estúpida, y tú dices, wow, ok, ya veo la estupidez, van a terminar juntos. Entonces, va a lo otro que van a, digamos, acercarse, porque una pareja de esposos que tiró para adelante, son arroceros, son originarios de Sabaneta, en el Cibao, pues tienen un pleito, un supuesto, un supuesto ahí rumor de infidelidad de uno de los dos, pues tienen a la pareja, digamos, crispada, ¿no? Y están ya prestos a separarse, y entonces, cada uno de estos abogados va a tomar un bando, va a ser abogado de uno de los bandos. El personaje de Charlie Mortis, el del hombre, que es interpretado por Kenny Gruyón, y la mujer, que es interpretada por, ¿cómo se llama? Chedi García. Entonces, por ahí va el filme, ¿no? Por ahí es que va a discurrir el asunto. Llega también un personaje un tanto tonto, un supuesto asistente, que llega a la compañía de abogados del personaje de Clarisa Molina, de una forma ahí, por un accidente del asistente de la empresa, y él llega como el asistente sustituto. Y este personaje, pues, va a incidir mucho en que estos protagonistas, sobre todo, ¿verdad? Clarisa y Chalim, vayan acercándose cada vez más por un hecho, digamos, en este caso, fantástico. Hecho que nos recuerda a otras películas, ¿no? De, como, qué sé yo, Bruce Almighty, que interviene Dios, que interviene en algo, hay intervención divina, o de ángeles. Ahí también tenemos muchísimas películas sobre el tema de ángeles, está la famosa, está las alas del deseo de Bing Benders, pero yo no quiero ofender tampoco a Bing Benders, pero de ahí es que va, más o menos, para que tengan una idea. O de aquella película del futbolista que muere, va al cielo y creo que vuelve cambiado, que es el personaje de Warren Beatty en Heaven Can't Wait. Pero por ahí va, ¿no? Esa, digamos, digamos que esa es, más o menos, la categorización de la película, nada que ver con lo que yo acabo de mencionar. No es que Heaven Can't Wait es una obra maestra, pero bueno, pero bueno. Frente a esto, yo creo que es mucho, ¿no? Es como el cielo y la tierra. ¿Qué pasa con este filme, compañeros? Es que, definitivamente, uno no quiere pedir que sea Halashby que ruede una película, así, ¿no? Con esas prestaciones, porque es una película de fórmula, ¿no? Todo genérico, su diseño y producción, que es de Giselle Madera, que tiene muchísimo talento, obviamente, está trabajando con una, con un cierto nivel de encargo, uno lo puede comprender, pero, por lo menos, lo que yo pido es que, dense un poco más de tiempo, sobre todo desde el punto de la preproducción, ensayen un poco, porque los, Chalim y Clarisa, ni, no parecen siquiera enemigos. Ni enemigos. Ni rivales. Sí. ¿Tú entiendes? No hay, o sea, tú no, tú ni en ningún momento, tú crees, atención, que ellos viven, ¿no? Porque es tan disparatado el asunto y tan poco creíble el hecho de cómo se caen mal, casi de forma mágica, que no da pie a nada. Eso se llama Insta Love, amor a cinco años. Tú puedes decir que, por ejemplo, con películas como ¿Quién manda? Sí, protagonizada entonces, ¿no? Por Fran Peroso y Nachla Bogart, pues tú tenías, bueno, una película también genérica, una película de fórmula, pero se toma más tiempo, ¿no? Y la trama tiene más soltura, de alguna manera. Y aquí todo es, todo es bien rápido, todo es acartonado, todo es muy rápido. Yo no sé cómo se llama el personaje, que es un influencer venezolano. Marco. Marco. Marco no es actor. No, para nada. Y hay personas que no son actores, no son actrices y brindan cosas brillantes. Hay que yo hablo del tiempo. De lograr sacarle algo. No, Marco puede hacer algo mucho más creíble y menos acartonado y menos cliché. Sí. Y yo no digo que se trata de falta de talento. Yo no digo eso. Fran Peroso, cuando está siendo, cuando hace películas, y ya nos lo ha demostrado más de una vez, te puede hacer muy buenas actuaciones, ¿no? Ahí está Cuarecena, ahí está Miriamiente, el tío de Miriamiente, ahí está también la más reciente, la familia. Ah, claro. O sea, él te puede hacer grandes actuaciones. Y uno ha tenido la oportunidad de conversar con Fran Peroso. Y hace varios años, en un programa que yo elaboraba, pude conversar con él y pude hablar un poco de cine. Él tiene un buen bagaje. Él sabe lo que es bueno y lo que es malo. Sin duda, sin duda. Entonces, quisiera ver a un Fran Peroso saliéndose de esa camisa de fuerza que implica trabajar para estas factorías de películas homogéneas de Caribbean Cinemas. La mayoría guionizada por Kendri Yanoret González. No sé si la mayoría... El González no lo podría confirmar. Pero alguna guionizada por ella, ¿eh? Alguna guionizada por ella, por lo menos Colao, ¿no? Sí, Colao esta y una u otra que andan por ahí. Bueno. Entonces, eso es lo que yo quisiera ver. Quisiera ver fuera de esa camisa de fuerza a Fran Peroso, que probablemente vaya a ser algo todavía más digno. Yo imagino que eso viene con un formulario de esa película. Y él no tiene demasiada decisión. Él puede que sea una figura nada más como director ahí, porque son muy parecidas. Las estructuras de las películas son muy parecidas. Son comedias románticas, unos personajes que primero se odian y después se aman. Algunas... Un personaje gracioso. Excéntrico, sí. Ajá. El Comic Relief, el famoso Comic Relief. Y ese tipo de... Es como la misma estructura. Y yo venía diciéndole a Edwin de Camino para Acá que ese cine me parece como la herencia del cine de nuestro adorado Robertico Salcedo. Diablo líquido. Se parece a eso. Es como un cine, como el mínimo esfuerzo. Lo que sí tiene es como un mayor nivel de producción. Lo de Robertico era más descarado en cuanto a producción. Pero esta gente se ve que trabajan más los escenarios, la producción, algunos toques de fotografía. Más paisaje que otra cosa, pero está ahí y se puede notar. Pero en cuanto a lo demás, actuaciones, estructura de personajes, tú no tienes ni idea de dónde viene cada vez esa gente, cuáles son sus motivaciones. Aunque sea un clavito, se le puede incluir todo eso y te le da más formalidad a la película y mejor resultado final. Porque, por ejemplo, Chalín Ortiz tiene de galán lo que yo tengo de titiritero. Yo no sé, no le veo lo galán por ningún lado. La cara de aflicción que él tiene en el 99% de la película, eso yo no me lo creo. La lucha contra la corrupción es más creíble que esa cara que él tiene. Y mira, que esos sí son buenos actores. Sí, sí. Esa cara, no me la creo. Siempre está como afligido. Y yo, pero ¿qué es lo que le pasa a ese muchacho? Sin embargo, tú sabes que esta muchacha Molina, ella fluye bien actuando, pero no como abogada. Ella es natural frente a la cámara. Sin embargo, el personaje de ella como abogada, como que no me lo creí. No, no, para nada. Sí, es decir, que ella pudiera hacer papeles bien naturales, bien fluidos, pero específicamente hay que dirigirla más para que construya el tipo de personaje que se busca, porque no me parecía que eran abogados. Si con nada ella destacó, debe de ser porque tiene mucho que dar. Sí, no me parecía que eran abogados que estaban hablando, sino como que era Televisa 1982. Mira, si bien es cierto que la película transcurre en la región más productiva de este país, que es la región norte y es el epicentro de Santiago, pues también uno tiene que recriminar algo, y lo tengo que decir. Ey, Sibao, eso es verdad. El sibaeño está orgulloso de su acento. Pero espérate, hay que saber cómo decir ahí. Porque el acento tiene que construir. Si tú no lo tienes, tiene que construir. O sea, el flute. No es el flute. O sea, hay una... No es a lo que todo tú digas le metan ahí. Exacto, al 100% de las palabras. No es una ahí a cada rato, porque lo que llega a la película es de repente a caricaturizar. Sí, que no debería ser. Aunque sea una comedia, yo creo que hay que tener un poquito de rigor. De repente, en varios momentos, tú notas a Chedi García votando. Votando su acento a los sibaeños y le mete a la capital. Sí, ella lo vota por rato. Que ni Grullón lo mantuvo más tiempo. Pero igual, y ese tipo de cosas que estamos hablando aquí, lo hace un director cuando se dedica a esa vaina. O tomar la decisión de que si están en el Sibao, porque por momentos hablan muy estandarizados, tratan de hablar como muy estandarizados, y le meten la I. Exacto. A mí me pareció interesante los primeros minutos cuando me di cuenta que la película iba a ser en Santiago. Yo dije, oh, mira, qué novedad. Y es una urbe muy bonita, y tiene mucho atractivo, y es diferente, ¿no? Salirnos nosotros de este caos que le llaman Santo Domingo. Y dije, bueno, wow, qué interesante. Pero sin embargo, nada que ver con la personalidad. O sea, eso no se trabaja. O sea, tienes que, si tú vas a crear un personaje sibaeño, tienes que darle esa como esa idiosincrasia. Y me parece que los diálogos, por ejemplo, todos los personajes, especialmente el personaje de Chedi García y el de Kenny Grullón, todas sus expresiones son frases. Son refranes. Son como refranes. Así mismo. Todo el tiempo, que es, claro, una parte muy importante de nuestra idiosincrasia, que uno siempre vive diciendo su par de refranes, ¿verdad? Pero no todo el tiempo. Pero no tan así. Porque uno conversa. Porque se ve artificial ya. Sí, uno conversa y tú de aquí estoy como, mira, a mí, lo escuché tanto que se me olvidó. Porque estas reseñas en caliente que uno hace, vamos a tener que evitar. Yo no sé qué es peor. Es una reacción. Yo no sé qué es peor. Si grabar desde que la veamos o esperar. Es malo como quiera. Creo que esta película no se sale con tiempo. No, pero se estila salir del cine y hacer un video de una vez. No, no, pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a respetarlo un poco. Esto es una reacción, como dice José, porque análisis fílmico con esto no se puede hacer mucho. No, pero por ejemplo, tú tienes la referencia de quién manda. Por ejemplo, quién manda. Sí. ¿Quién manda? ¿Qué fue? Una comedia romántica que cumple con su cometido. ¿Cuál es? Que tú te creas que el personaje de Fran Peroso está interesado por Nacho Lavogar, que tienen química, que se ven muy bien en pantalla, que eso funciona, que tiene, ¿cómo se llama el de quién manda? El personaje hermoso. Ah, sí, yo no me acuerdo. No, porque hay una parte, no, pero ese es en otra parte, que se redita quién manda. Ese no, en todas las mujeres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Todas las mujeres son iguales. Se redita esa parte, que está el hombre de las mil virtudes. Ah, bueno. Sí, sí. Pero ese es el hombre de las mil virtudes. Bueno, pero también... Pero ahí también. Sí, pero todas las mujeres son iguales. Hay un guiño a la película. Pero esa película es una comedia y funciona. Sí, todo para las mujeres son iguales. Está divertidísima. Sí, grabó recién con el alfa, él. Tú te tienes que creer que Chede y Kenny también son esposos que tienen mucho tiempo, salvo los lugares en donde ellos se desplazan y donde se encuentran. Es la única información que te dan de lo que ellos hacen. Y el tiempo que ellos tienen juntos es porque te lo dicen. O sea, no transcurre. O sea, la película es súper lineal en ese sentido. Claro. Y no tiene ninguna profundidad. Y el giro que le quieren dar con el asunto angelical para no dar un spoiler generalmente de esta película. Bueno, el Titanic se hundió. Me parece como forzado. Todo es como forzado. Para que tú veas irónicamente forzado y es fácil. Porque eso es como... Ah, ok. Se fueron por ahí. No, pero que la película te da la impresión de que se reunieron. Vamos a una película. Mira, dos abogados. Bueno, ya ese estereotipo de la mujer centrada en el trabajo, que está malhumorada, que no quiere hablar con su familia, que solo trabaja, trabaja, trabaja. Yo creo que tienen que dejarlo descansar. Hay que dejarlo descansar. No todas las mujeres somos así. Todo el tiempo. Pueden inventarse otro tipo de mujeres. Existen mujeres felices. Existen muchos tipos de... Señores, piensen, por favor. Hagan una lluvia de ideas. Yo sé que la maquinaria está muy aceitadita, que funciona mucho, que le está dando muchos resultados. Pero hagan un esfuerzo, porque uno se la pasa conversándole a la gente sobre el cine dominicano y justo con unos estudiantes, yo le decía el jueves, le decía, no, señores, pero aquí hay comedias buenas. Y citaba Cuarencena, que funciona, que es muy divertida, que es inteligente, que los diálogos son inteligentes, que no se burlan del espectador. Que los personajes tienen un pasado como personas, de verdad. Sí, que tú ves una historia, que hay una historia, que hay una creación de un mundo, de eso que es el cine, el make believe, el hacernos creer que esa gente se conocen y se gustaron. Ahora, si se van a dedicar a la comedia romántica y al amor instantáneo de la gente que se tropieza y se enamora eternamente, tienen que ver K-dramas. Vean series coreanas para que ustedes entiendan la lógica de esos encuentros, la magia que hay en los roces, las miradas distantes y el por qué eso tiene tanto significado y tanto éxito. Pero ya que no ven cine... Vean series. Vean series coreanas. Vean Netflix, ¿verdad? Si no, no, vean series coreanas. Si van a hacer historias románticas, señores, ahí hay un público. Ustedes saben de marketing, saben darle a la gente lo que les gusta. Vamos a darnos roces, pero inteligentes, que uno entienda que la gente no tiene que dar chuleo porque ese beso en CXC... ¡Wow! ¿Tú le hablas en CXC? Sí, yo la vi en CXC. Yo voy a dejar de ir a esa sala. Yo di mi cuarto por eso. Es que... Es que esa la tanda que está la tanda. Yo busqué la más barata posible. Sin embargo, sin embargo, quizás nosotros estamos hoy hablando pluma de burro porque hoy escuché varias risas. Escuché varias risas, hoy a gente parece que la disfrutó. Y como es una película, el Caribe en Cinema dura nueve meses en carterera. Así que la podrá ver. Hay tiempo de ver. Ya lo sabe, está en todas las áreas de cine del Caribe en Cinema. Es la película... Perdiendo el Juicio. ¿Cómo es que se llama? Perdiendo el Juicio, de Frank Peroso, con Clarisa Molina, Charín Ortiz, ahora Goico, y una caterva de gente. Una caterva de gente y ya lo sabe. Entonces, esto es Independiente RD. Suscríbete, comenta, comparte, dale me gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!